Ojito, Stratus el récord, eh No se lo digas a nadie, pero 3 minutos con 11.76 Eso, sé que lo vamos a conseguir alguno de los dos Lo tengo seguro Bueno, nunca se sabe Sí, es verdad, también es verdad Bueno, por cierto, T20, la carrera me la ha mandado este 20 con 14 Muchísimas gracias, muy guapas tus carreras Y Stratus, hoy, si alguno consigue el récord El que lo consiga, tiene que saltar por la ventana de su casa Pues entonces me quedo para aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? También es verdad, ¿sabes? En plan, bueno, voy a intentar conseguir un récord Me lo paso y bueno, pues ya me muero ¿Sabes? Pero vamos ¿Sería morir feliz? ¿El qué? ¿Sería morir feliz? Bueno, pues nada Si quieres morir feliz Pues suicidate, ¿no? Tírate de tu por la ventana Cuidadito Joder Es que no sé por qué estas curvas se van tanto, eh Sobre todo cuando le pilla rebufo a alguien Hostias Uy, he entrado de milagro, eh Pues yo he entrado también Eh, pero no me empujes Sí, es para que llegues con más fuerza, Stratus Mira, 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 mira Ojo Pues no Pues no me han matado Uy, uy, sí Mira si me llevo a quedar ahí arriba La verdad es que sí, sí Hemos ido ahí un poquito a par de lías La, bueno, otra cosa es que vamos rapiditos Eso también es verdad Aquí, uy Eso, Stratus Eso, no sé, algo que se ha escapado Se te ha caído del bolsillo, ¿no? Dios No Soy yo, Dios Custión, me he metido, chaval Han hecho lo mismo que yo, ¿no? Sí Parece que no giraba Y pues eso Vale, esquivamos Cuidadito Esta va a ser la buena Esta va a ser la buena Vale, con cuidado Madre mía, tú No Espera La madre que lo parió Encima que el freno No, no Los cojones que te he oído como ha roto el cristal ¿Qué dices? Tú, 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 tú Escucha, entonces habrá sido que se te ha roto el cristal de la hostia Seguro Pero yo he oído un cristal Yo es que en cuanto oigo un cristal roto, zoco, mato La madre que lo parió Digo, voy a pegar aquí Eh Te freno mano Uy Qué desgraciado Vale, 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 vale Aquí hay algo No hay nada Esto Lo tengo que conseguir ya, eh Llevamos aquí dos días Así como De guay, eh A ver Joder Pero si me hace mal el cambio Uf Pues a mí me lo acaba de hacer bien Lo que pasa es que iba sin velocidad Y el coche se me ha ido Se me ha girado Pues a mí no A mí me lo ha hecho mal Se ha ido contra el borde O sea, me ha ido contra el canto Uf O igual es que tú ibas demasiado rápido A ver No sé Ahora sí que me lo ha hecho bien Amigo mío Vale A mí también Perfecto Bien No, no, no Olo, olo Pero ¿Cómo se iba tanto el coche? Es decir Con nada que le he tocado Para girar un pelín Se me ha ido un montón Sí Hostia, qué putada ¿Tú? Sí, sí, sí Ya estaba en el Wallraicese Joder Venga, vamos Vamos a otra vez ¿Y aquí qué? ¿Y aquí no me pone a mover? Me encantaría solucionarte la vida Uy Se va un montón, chaval No le puedo casi tocar En la portería Se va un huevo Y espérate ¿He pillado el punto? Sí Lo he pillado ya Uff Pero vaya tela tú Es decir Has hecho como una especie No me lo creo Es raro esto, eh Pero mola Sí Es verdad, tío Como que aquí no puedes Ahora, ahora, ahora Estaba como atrancado Dime que puedo coger Sí, te quedas como frenado, sí Exacto Tal cual Eh ¿Dónde el chiste está? Ah, vale, vale, vale Me ha pasado igual que a ti En plan, ¿he cogido el punto? Por favor, dime que sí Vale, lo tengo ¿Y ahora qué tienes? ¿Que ir bajando? ¿Por una rampita? Claro Ah, vale, vale Mola, mola, mola Hola, hola, hola Me paso Bueno, me paso Eh, sí Directamente ni me he metido en el tubo ¡Qué bien, oye! Bien, zoco Bien He querido Hacer la guarrilla Y irme por arriba Pero no me ha salido Tengo que meterme Ya Oh, estra Tú me vas a sacar Diez días, diez noches Y Hola, hola, hola Uff Vale Buen salto Y hala ¿Segunda vuelta? No, aún no Ah, vale Uff, pues Flipa, flipa Yo creo Escúchame Para hacerse el récord Yo creo que te lo tienes que pasar Toda la primera No cagarlas en nada Y fff Madre mía ¿Cuánto era? 3, 11 Si llevo ya 4 Bueno, también es que La verdad que hemos fallado Vale, a ver Sí, sí, sí Allí la hemos cagado bastante Pero vamos Que Telita, telita Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Todavía no has llegado? No Madre mía 8 gol Ya me hemos fallado Pero ahora Ahora sí Espera, a ver No Eh Ya Un minuto más tarde 4, 21 4, 21 Y solo ¿Y solo lo has cagado En el wallride? En el espiral, perdón No, bueno Y también nos hemos caído No te acuerdas Ah, sí, sí, sí Vale, vale, vale Cierto, cierto Cierto Vale, pues ahora lo veremos Si podemos O no podemos Yo lo veo Voy a intentar ir a muerte A ver Sí, sí, sí Pero claro, con las minas Que me habrás dejado por el camino Ninguna Ya Si se río hasta él y todo No se lo cree ni él Uy, uy, uy Quiero entrar en la siguiente Lapse Que quiero Hacerme Uy Yo creo que es por aquí Por esto amarillo Esto tiene que ser El inicio Lo es Vámonos Esta tiene que ser la vuelta Vamos No sé si tenía alcance O algo así No sé si se lo he dejado O si se lo he quitado Pero posiblemente No lo tenga ¿El qué? El alcance Creo que no está Si no creo que ya Te hubiera sacado Bueno, sacado no A cortado distancia Tengo el punto Lo usa A ver si la has pillado rápido Sí, no me lo he pasado A la primera Todo Muy, muy rápido Diría yo De hecho Vale, esto por aquí Esto por acá Hombre, difícil superar el recono También porque he derrapado Pero bueno Sí, pero vamos He derrapado un poquillo Ahí en el triángulo ese Que cae así un poco raro Pero bueno Sí Eso va a pasar a mí antes Uy ¡No! ¡No! Y zoco la cago Sí Y de la manera Que más rabia Tú sabes Después de la espiralista De porterías Que luego hay un wallride ¿No? Sí Pues pasando el wallride Está la cosa esa blanca Y que tiene como palitos ¿No? Pues se me ha bajado un peli en el coche Y le la con el palo Hostias Mira que ahí tengo cuidado Que flipas Precisamente por eso No me pido nada En los palitos esos Da mucha rabia Porque rozas un poquito Y ya la cagas Espérate Espérate Que ahora no me lo voy a pasar Madre mía Tú que gracioso Yo creo que esta vez Si te puedes hacer el récord ¿Eh? No creo Yo diría que sí Sí Va súper bien Sí Pero me ha dejado un punto Y me ha tocado dar marcha atrás ¿Cómo te has dejado un punto? Me has dejado una mina al lado Que casi me mata Ah vale Ahora te lo voy a esquivar Sube Ostras Sinistía Pero no me ha matado ¿Eh? No, no Ya veo que la fin No me da alegrías Cuidado Cuidado Vale Aquí este punto me da miedo Porque tío Como la cagas Y metiote en el triángulo este Tienes que volver a repetirlo todo Además es verdad ¿Eh? Sí Vale Espérate que Puede ser que Un parga en la cague Vale No Uy Mira si llego Ojo ¿Cuánto me habías dicho? 3 3 Muchas gracias Por esa mina Stratus Y hacerme Reiniciar Todo el rato Pues llevas de la primera vuelta Si, si De mis cojones Para llevar ahí Desde la primera vuelta Stratus Que si, que si Estaba en el triángulo Si Pues desde la primera vuelta Que la he tirado Pero si antes no se ha activado Y he pasado por ahí Pues yo he flipado también Igual que tú He flipado igual que tú Que raro Hijo de puta Tenía que quedarme yo en esta No, es que me sacas Ahora me Pero escúchame Que me da igual Porque he batido el récord En 3 minutos Le has hecho la vuelta No me digas que no Ahora No me digas que ahora No llego tío Escucha esto Uff Ah, sí, sí Como que no llegas Sí, no, no El salto Que tú no Tú no sabes Escúchame Para entrar al wallride No No cojas la La plataforma Bueno El carril de la derecha ¿Sabes? Sí El apoyo Sí, el apoyo Es de la derecha Ni lo pilles Es broza Hola Hola Mierda Para mí Ahora ¿En serio crees que voy a caer? Si las estoy viendo Pues yo que sé Esto es lo que puede pasar Aquí hay otra Mira Tendré que intentar ¿Cómo que hay otra? Si se le he puesto una Pues entonces es mi mira Que se ha repuesto ¿En serio? Pues sí Pues había otra mira He visto dos Vale, hombre No Escúchame de verdad Tío Que me pasa hoy Tío Parece que estoy jugando Desde la cama Parece que estoy Digo Que se ha caído Sí, no, no Me he caído Mira, te voy a hacer un control Va, como te saco una vuelta Un control anti-doping Exactamente Te vas a aprender esto de memoria Escúchame Es el punto que menos gracia me hace Ya, ya, ya Por eso Para que te lo aprendas Y lo domines Oye, tú frena Yo soy el puto amo de este punto Tú frenas al saltar aquí Es que yo siempre me paso Tío No, no freno O sea, a muerte A muerte Y entras en el tubo bien Perfecto Pues escucha Que te diga Pero yo tengo Ahora sí Pero que he tenido que reintentarlo Para ir frenando Como le gusta quejarse Y luego se lo pasa Pero Que me lo he intentado La primera Me he pasado por arriba Y la siguiente Intento He tenido que ir sin acelerar Casi Yo creo que mi coche Lo truquee O algo Un día Pues va Me he matado Vaya Tío No me hace nada De gracia El control ese En verdad Porque empezar cada vez En el mismo sitio La verdad Como que no tiene Mucha ilusión A ver Yo te doy a elegir Control o NF Eh Controler Eh ¿Qué? Le controlé Le controlé ¿No? Es en francés ahora Le controlé Le controlé Tú sabes hablar francés ¿No? Sí Tú practicarlo Pero sí Sí Yo que sé ¿Qué podría decir? Dime algo Estratos Sería en francés Pues algo En francés Tío Estratos Vale He dicho Dime algo En francés Y yo te digo Algo En francés No, no Tal cual Dime algo En francés Ese no sabía decirlo Sí Dime algo En francés Ojo Estratos ¿Ese no sabía francés? De nada Pero ¿Por qué sabe francés? Porque no he estudiado ¿O te crees que he nacido sabiéndolo? Cuando he nacido Le dije al médico Hola médico En francés ¿No? Ya le salí con la baguette Y todo Y la boinita Pues no lo sé compañero Digo Igual es que Estratos De pequeño Vivía en Francia No Pero Lo he estudiado Iba a un instituto privado Que todo lo daba en francés ¿Todo lo dabas en francés? Todo Matemáticas Historia Geografía Todo ¿Ves? Así sí se aprende compañero Pues sí La verdad es que así como mejor se aprende Por cierto Casi con la tontería Ya te veo Ya me ves Si estoy en las porterías De espiral Dices que no toque la de la derecha Vale No toque la de la derecha Vale Ojo pues Me gusta ¡Uy! Vale ¡Uy! La espiral La pa La 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 Me voy Me voy ¿Cómo que te vas? Ya he hecho mi trabajo Pero Que es tu trabajo Tu trabajo Que bien me voy es Lo que no sé Si lo he hecho bien 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 Pero lo he hecho No se llamaran Minas ¿No? Si Y la esquiva El hijo puta ¿Qué? ¿Qué vas? ¿Todavía no esquiva nada? Y entonces Que suena ahí Que está ahí Boom 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 Estoy tirando 20 C4 Te has quedado Parado como una perra Ahí Pues bien Y así La has esquivado ¿No la has esquivado? Si lo que yo tirando C4 es como un loco Para ver si la reventaba Pero la Has cogido el punto Si Pero ¿Sabes qué ha pasado? Así soy yo de buena gente Que encima te dejo Coger el punto Bueno Así La tiro más abajo Ha sido mala suerte Por tu parte Porque desde abajo Creo que ya se coge Que va que va Ha sido bondad Venga Estratos el bondadoso Ay que desgracia No, pero Pero flipa Yo pensaba que no me lo había dado Porque justo he muerto Y cuando he caído Cuando estaba cayendo el coche muerto He visto todavía el punto ahí Vaya Si Hay una mina Que puse la primera vuelta En un sitio Pero parece que no No te ha convencido demasiado En la plataforma amarilla Que sí Sí, sí, sí Exacto Sí, la he visto Pero he dicho No No Está para otro día ¿Verdad? Para el siguiente que la jodí Hoy no me apetece Ahora ¿Cuánto estás? 36 Eso quiere decir Que si te oí 6 segundos 1 2 3 4 Tú sabes que el tiempo en GTA va más lento ¿No? Que tu voz Ya me estás llorando 6 Tío, que te espera a matarme Ya que estás ahí Espera a matarme Inténtalo No, no, no Si voy a llegar Me sigue saliendo 30 ¿Quiere coger los puntos? ¿Quiere coger los puntos? ¿Quiere coger los puntos? ¿Quiere coger los puntos? Olo, olo Que me he saltado un punto De la zona ahora Vaya por Dios Que pena Pues en F Oye Como te he visto ya La plataforma amarilla Digo así, hombre Encima Pero Zogo Se ha saltado un punto Cuidado Ojo al record Ojo al record 59 3 Ojo ¿En cuánto lo habías dejado tú? No lo sé En 3 Te he dicho Pero ¿3 clavados? Sí Yo diría que Casi que sí O 3 con 1 Es que no lo sé Lo he visto muy Cuando he entrado en la vuelta O sea No me ha dado tiempo A verlo Exacto Dios Dime que es 3-0-0 Sea lo que sea Lo hemos superado Sí Pero dime que es 3-0-0 Y vamos a tener Un pique muy guapo Pues no lo sé Oh Es 0-1 Me cago en todo Digo Es que flipa Me he metido en 3 minutos clavado Digo Si él también se ha metido En 3 clavado Digo A ver ¿Cuánto ha sido La milésima? 3-0-1 Sí, sí, sí Flipazo Bueno, bueno Estoy Yo creo que tenemos Que estar ahí en la descripción Así que nos pondrá Seguramente Stratos Porque dice Quien supera el récord Ahí está la apuesta Bueno, bueno, ¿verdad?